¿Cómo afecta a la sociedad en el contexto actual? ¿Cómo afecta a la sociedad en el contexto actual? Las mentiras, las verdades a media, como dices tú, han existido desde siempre. Lo que pasa es que hoy en día hay una cierta sensación de que el volumen de este tipo de información que circula en el ecosistema de medios se ha incrementado mucho. La sumatoria de todo eso da una cierta sensación que estamos en un momento en que la evidencia importa menos que antes y los sentimientos y las creencias importan más que antes. Y es a esta situación que se le ha dado llamar posverdad. Claro, tú hablas en un artículo que escribiste tú sobre la diferencia entre verdad y ser verosímil. Sí, lo que es interesante en el contexto actual, en lo que hace a las noticias falsas, es que muchas de ellas se presentan de una manera muy verosímil, a pesar de que no lo son. O sea, están producidas muy profesionalmente y salvo que uno tenga un buen conocimiento de causa, le va a costar, por las formas en que se presenta la información, discernir si es algo cierto o no. Y en ese sentido, y en un contexto en el cual, insisto, la emoción y las creencias tienen un peso más importante, la forma, la verosímilitud en la cual se presenta la información, hace que quizás la función o la capacidad crítica pase a un segundo plano y uno dice, ah, bueno, parece que está bien y como concuerda con lo que yo pienso, entonces debe ser cierto. Además de las mentiras que pueden decir políticos y empresas, quería preguntarte sobre qué efecto tienen los algoritmos de las redes sociales e Internet en la percepción que tenemos de la realidad. Bueno, lo que pasa con las redes sociales, especialmente Facebook, es que el volumen de información que circula es altísimo. Por ejemplo, yo tengo más de 1.600 contactos en mi cuenta de Facebook. Es imposible para Facebook mostrarme información en mi muro de los 1.600 contactos. Lo que el algoritmo, que es un programa de computación, hace es decide priorizar los posteos de algunos de mis contactos y no de otros. Si lo decide, funciona de una serie de características. Se sabe muy poco acerca de cómo está construido este algoritmo, pero, por ejemplo, es bastante claro que si uno le ha dado me gusta o ha compartido o ha comentado en el muro de otra persona, es bastante más probable que los posteos de esa persona aparezcan en el muro de uno respecto de alguien con el cual uno no ha interactuado mucho. Entonces, lo que esto hace es que prioriza a la larga la similitud entre las personas, los que piensan igual, los que tienen el mismo tipo de creencias, etc. Y el otro lado de la ecuación es que aquellos pensamientos distintos, aquellos posteos que de alguna manera entrarían en conflicto con las creencias de uno, con el sistema de valores de uno, son desprioritizados en el algoritmo. Todo esto lo que hace es que yo veo cada vez más información que es consistente con lo que yo pienso y menos información que es inconsistente lo que yo pienso. Entonces, como sabemos que es más fácil dar por cierto algún tipo de información que sea consistente con lo que uno piensa que viceversa, esto incrementa, en cierto sentido, la circulación de información que quizás no es verídica. Terminamos creando también como nuestra burbuja de realidad, ¿no? Correcto. Que la creamos no solamente en las redes, si la creamos antes de las redes incluso. Pasa que hace 30 o 40 años era, por un lado, más difícil insertarse en estas burbujas porque uno en la vida cotidiana se cruzaba con gente de todo tipo. Por otro lado, digamos, las burbujas estas hacen que el día a día de uno sea más consistente y más agradable. Y es sobre este tipo de preferencias que se monta un poco la circulación de la información falsa. Nosotros, digamos, si tú piensas un contexto en el cual uno se encuentra con un tipo de noticia, una información que está bien construida y que de alguna manera apoya lo que uno ya venía pensando y demás, uno es bastante más probable que la de porcentado esa información que una información falsa que contradice lo que uno pensaba, ¿sí? Si eso contradice lo que uno pensaba, uno va a empezar a pensar un poco más, quizás va a tener una visión un poco más crítica, y eso lo va a llevar, por ejemplo, a buscar otras fuentes, a contrarrestar lo que dice esa noticia con otras, y llegaría quizás a la conclusión de que no, que esa es una noticia falsa. El otro efecto que tienen las redes, que no tiene que ver con el algoritmo, es que las redes son una estructura, una infraestructura de comunicación de muchos a muchos, donde todos somos no solamente receptores, sino emisores de la información. En los medios tradicionales de comunicación, todos somos, digamos, potenciales receptores, pero muy pocos son emisores. Entonces, eso le posibilita al control de calidad que ejercen los editores, tener un modo de filtrar información para que solamente llegue información verídica a los usuarios. En este caso, es imposible, porque, digamos, es imposible que ahora hay 2.000 millones de suscriptores a Facebook en el planeta, es imposible hacer un control de calidad potencialmente de 2.000 millones de emisores. El efecto que tienen las redes en todo esto tiene que ver en parte con el algoritmo, pero en parte porque generan una forma de comunicación mucho más transversal, mucho más horizontal, que tiene enormes beneficios. Ahora estamos hablando de los costados quizás potencialmente negativos, pero tiene enormes beneficios porque posibilita que haya mucha más diversidad de información en la esfera pública, y de repente historias que hubieran estado debajo del radar de los medios tradicionales terminan teniendo una resonancia importante porque se canalizan a través de las redes. Es curioso el hecho de que en un momento en el que pensamos que estamos informados de todo y conectados con todo el mundo, en realidad parece que nos movemos en un universo muy pequeño. ¿Ese es el principal riesgo de la situación? ¿Que no somos conscientes de ello? Somos cada vez más conscientes, pero quizás menos de lo que deberíamos ser. Yo igual no estoy del todo seguro que nos movemos en un universo cada vez más pequeño. El estado de la investigación todavía no ha logrado determinar si esto es así. Hay investigaciones que muestran que cuanto más actividad en las redes sociales, o la gente que está activa en las redes sociales, tiene una visión un poco más diversa del mundo que aquella que no. Pero lo que es cierto es que este es una, digamos, el mundo digital tiene menos de tres décadas, son, digamos, innovaciones en el sistema de comunicación contemporáneo, y por ende recién nos estamos ajustando a esta nueva realidad como sociedad en su conjunto, ¿no? La cuestión es, y yo no digo que es todo nuestra responsabilidad como consumidores, pero en lo que hace al empoderamiento social me parece que es importante quizás plantearse que una parte de la responsabilidad es nuestra como consumidores, no solo nuestras como usuarios, sino nuestras como consumidores, de desarrollar formas de lectura y de comprensión críticas, que es en definitiva lo que en cierto sentido yo creo que va a ser un antídoto mucho más eficaz frente a esta situación que el antídoto es pensar que va a haber una solución tecnológica o de políticas públicas, porque yo creo que eso va a ser mucho más difícil. Pablo Bostkovsky, él es profesor de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos y también codirector del Centro sobre Estudios de Medios y Sociedad en Argentina. Muchísimas gracias por estar en Radio CBS. Muchísimas gracias a vos, Ana, y que siga bien el día. Gracias.